Por lo que hoy, más que una prueba de prensa, como algunos le han llamado, es un encuentro socialización que tenemos con ustedes para que conozcan lo que es el protocolo de reintegro o reinicio a las clases semipresenciales que podrían venir si el nivel de contagio cede o se mantiene igual o menor al 5%. Y el nivel de incidencia podría estar igual o menor al 50%. Por lo tanto, como manejamos un nivel de contagio por encima del 15%, esa regional no es la que se encuentra en el listado de las que van a iniciar el día 6. Pero ustedes, como parte importante, deben de conocer todos los detalles, todas las informaciones que hay en él. Este plan, o sea, este protocolo está compuesto por dos partes. La primera parte es preparando un centro seguro para el retorno de las aulas, o sea, aquellas condiciones que el centro va a tener para poder reiniciar. Tiene que tener, como ya le decía, un mínimo de un municipio de un 5% para iniciar. En esta primera parte nosotros no vamos a iniciar así, o sea, lo vamos a comenzar, sino que cada centro educativo deberá elaborar el plan de retorno a las aulas y que deberá ser aprobado por el distrito educativo. Las condiciones de infraestructura, o sea, el centro educativo deberá tener o resguardar un 1.5 metros entre cada uno de los estudiantes que estará dentro de las aulas. Las familias deberán firmar una carta compromiso. Esta carta compromiso les va a llegar directamente al centro educativo. Deberán firmarla para que con este la autorice al estudiante a asistir de manera semipresencial al centro educativo. Estas condiciones deberán ser aprobadas tanto por el distrito educativo como por el centro. Cada plan elaborado por el equipo de gestión del centro educativo que incluye a los padres, a la comunidad educativa en sentido general, a los profesores, coordinadores, orientadores y psicólogos de los centros educativos elaborarán este plan para poder extenderlo a toda la comunidad educativa, el centro educativo y entonces para poder hacer una preaprobación por el distrito, una vez este plan esté elaborado, deberá ser llevado inmediatamente a las autoridades en sentido general, me refiero a la regional, para que entonces se dé salida por el centro educativo.